Cuando hablamos de ataques de tiburones fácilmente nos trasladamos a Australia donde se habla de los frecuentes ataques de estos animales a surfistas y bañistas pero la playa con mayor cantidad de tiburones del mundo no queda en el lado del hemisferio sur Resulta que la más peligrosa y concurrida por este tipo de animal temido por muchos es Yusmirna en la Florida Es conocida como la capital mundial de los tiburones Millones de visitantes hacen de este lugar una gran atracción para ver o toparse con estos escualos Ubicada a tan solo una hora de la ciudad de Orlando se encuentra Yusmirna una de las playas más concurridas por tiburones del planeta Se puede ver el tiburón martillo, el tiburón nodriza, el tiburón de arrecife Suman a las 40 especies distintas que hacen parte de este lugar en la Florida Más de 10 millones de visitantes acuden a bañarse cada año atraídos por diversos deportes acuáticos los que han generado un aumento de mordeduras durante el último año De acuerdo con esta estadística más reciente del Archivo Internacional de Ataques de Tiburón 73 ataques documentados se reportaron el año pasado Un marcado contraste con el total de 52 de 2020 Las muertes internacionales también vieron un aumento con 11 reportadas Florida representa el 60% de todos los ataques en el país con un total de 896 desde 1837 en comparación con los 182 de Hawaii La península continúa en primer lugar en mordeduras de tiburón y el condado de Volusia continúa ostentando el título de capital mundial de mordeduras de tiburón reportando 28 ataques el año pasado, 17 de los cuales tuvieron lugar en el condado Los humanos no son parte de la dieta de un tiburón Los tiburones se pueden alimentarse de cangrejos o rayas o hasta de otros tiburones y los humanos simplemente no son parte del alimento de un tiburón Si bien las posibilidades de ser mordido por un tiburón son mínimas tenga en cuenta permanecer en grupo Es más probable que los tiburones ataquen a un individuo solitario No se aleje demasiado de la costa No nade durante la noche, los tiburones son más activos No entre al agua si está sangrando La capacidad olfativa de un tiburón es aguda No use joyas o prendas La luz reflejada se parece al brillo de las escamas de un pez No entre al agua si sabe que hay tiburones y retírese si ve alguno y por nada intente tocarlos y si pese a todo es atacado se recomienda un golpe contundente en la nariz del tiburón preferiblemente con un objeto e intente escapar Las mordeduras de tiburón se redujeron drásticamente en 2020 debido a la pandemia ya que se limitaron las actividades en la playa pero el incremento entre 2020 y 2021 pudo haber sido representativo de los bañistas que regresaron a la playa Así que volviendo en parte a la normalidad de actividades es importante seguir al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades y advertencias para evitar un dolor de cabeza de esta índole que podría terminar en una tragedia